...2, designación del Secretario de Producción, Empleo y Desarrollo Sustentable. Mercedes, comienzo de febrero de 2012, la antecedente del Consejo de Liberante, don Nelson Sheffler, su despacho. Tengo la palabra de dirigirme a usted a los sujetos de llevar a este corto deliberativo resolución número 18-12, sobre designación del Secretario de Producción, Empleo y Desarrollo Sustentable. Sin otro particular, saludo a usted con mi mayor consideración, atentamente, doctor Daniel Valdesari, Intendente Municipal. Resolución 18-12, Mercedes Corrientes 3 de febrero de 2012, visto la ordenanza número 907-11, que crea la Secretaría de la Producción, Empleo y Desarrollo Sustentable, y considerando que es bienestar poner el funcionamiento de la citada Secretaría, que para ello es necesario nombrar un titular responsable. Por ello, el Intendente Municipal, en uso de sus atribuciones, resuelve. Artículo 1º, designar el encargo del Secretario de la Producción, Empleo y Desarrollo Sustentable al Ingeniero Químico González Rubén Gustavo, documento nacional de identidad número 13.051.707, nacido el 16 de julio de 1959, con domicilio en la calle Linas Malvinas, sin número, de esta ciudad de Mercedes Corrientes. Artículo 2º, solicitar al Consejo de Liderante la cloro pertinente referido al artículo primero de la presente. Artículo 3º, comuníquese, comuníquese, deténse al Consejo de Liderante y oportunamente a Chívese. Firma Dr. Adrián Casarubia, Secretario de Gobierno Municipal. Dr. Daniel Valdezari, Intendente Municipal. Esta es la Constitución del Cuerpo de la Coro de la Resolución de la Intendente. Acuerdo.